Hola, ¿qué tal estáis? Ya estamos aquí con un nuevo programa de La Mecedora. 19 de marzo, San José, fiesta grande en Valencia, las fallas. Muchos hemos hablado en el canal del Sáhara, ¿verdad? Pero, ¿qué tienen que ver el Sáhara y las fallas? Bueno, pues hoy vamos a trasladarnos de nuevo a aquellas tierras africanas para conocer un hecho totalmente desconocido y muy curioso, que desde luego deja constancia del carácter de nuestros queridos amigos valencianos. Comenzamos en un momento. Corría el año 1970. Un grupo de reclutas valencianos terminaba el viaje de incorporación que desde la capital del Turia les llevaba hasta el Sáhara español tras un periplo de 11 días por diferentes trenes y barcos y con varias escalas intermedias. Me imagino que los cuerpos de aquellos expedicionarios deberían de estar un tanto destrozados. Se incorporaban al Batallón de Instrucción de Reclutas Nº 1 en la playa de La Iuna, unos 25 kilómetros de la capital. Aquellos momentos serían un tanto desconcertantes. Filiaciones, entrega de ropa, corte de pelo, carreras... A sus órdenes, mi sargento, firmes, haz... De frente, paso ligero, corran, corran... En fin, los primeros pasos en la mini. La mayoría de los reclutas valencianos habían quedado encuadrados en la tercera compañía al mando del capitán Alberto Rosillo Martínez. Pero siempre hay un momento para el descanso en el que el mundo se para y la mente viaja a lugares añorados. Ay, fijaros, este año no estaremos en las fallas, comentaba uno de ellos de forma melancólica, mientras el resto apuraba quizá la última calada del pitillo en el descanso. Luego, va, nano, no le des más vueltas. Y a seguir con las carreras. Pero entre la vorágine de esos primeros momentos, las mentes no dejaron de pensar en aquellas palabras. Oye, ¿y si hacemos una falla? Fruto del sujetame el cubata español o del a que no hay, pues dicho y hecho, aquel grupo de valencianos se lo contaba a su auxiliar, que no daba crédito a lo que escuchaba mientras movía incrédulo la cabeza. Estáis locos. Pero bueno, hablaré con el capitán. Una falla, miraba el capitán sonriente a aquellos valientes que trataban de explicarse. Pues sí, mi capitán, hemos pensado que, estando a finales de enero y siendo que este año no estaremos en Valencia para las fiestas, pues queríamos pedir permiso para realizar una falla y celebrar San José con todos nuestros compañeros y así, pues que conozcan las tradiciones valencianas. Palabras un tanto aventuradas para unos reclutas que acababan de llegar. Todos los ojos se concentraban en el capitán Rosillo que meditaba mientras se rascaba la nariz. Lo que aquellos novatos desconocían era que su capitán, casado con una valenciana, llevaba Valencia en su corazón tanto como ellos. ¿Cómo lo haréis? Respondió. Sorprendidos por la respuesta, el más lanzado de ellos tomó la palabra. Pues lo tenemos todo controlado, mi capitán. Lo haremos con las cajas de cartón y madera de las cervezas de la cantina. Con un poco de pintura del mantenimiento del cuartel y sobre todo con nuestra voluntad, seguro que lo podremos hacer. Todos comenzaron a hablar atropelladamente queriendo demostrar que eran capaces de hacerlo desbordando ilusión por el proyecto. Rosillo miraba convencido de que a un valenciano no hay quien lo pare si están las fallas de por medio. Hágase y espero que no falléis porque si no... La cuenta atrás se ponía en marcha. Tenían 49 días para hacer una falla en el Sáhara. Aquel grupo se puso rápidamente en funcionamiento. No había tiempo que perder. Se recogieron materiales. Maderas, cajas de los quesos, cajas de cartón, pinturas. Las ideas afloraban. Había que diseñar un boceto. En un pequeño apartado junto a la cantina, la escayola, el engrudo, el papel... Cualquier material era tratado por las manos de aquellos falleros africanos y pronto empezó a dar sus frutos. Todo avanzaba. El capitán Rosillo de vez en cuando visitaba el improvisado taller fallero. Entre serruchos, alambres, cartones y engrudo hecho con harina y agua, los ninots comenzaban a tomar forma. Por fin surgió la falla denominada vida nueva que representaría de forma jocosa los hechos que marcaban la nueva vida en la mili. El cambio brusco de la cómoda vida del hogar a la vida militar, el viaje al batallón de instrucción, el desembarco en el campamento, los primeros días. Los ninots representaban las peripecias de la formación, la cantina, el lavadero y otras muchas cosas de la mili. La falla culminaba con el terrorífico Pito, un monstruo de alaridos estridentes que perseguía a los reclutas por donde fueran. Y presidiendo el conjunto, la luna, símbolo del desierto que ni ella podía librarse de las molestas moscas del desierto. Pero no hay falla sin fallera mayor. ¿A quién nombrar? Aquellos reclutas lo tenían claro. No podía ser otra que la hija del capitán. Y así fue. La fecha se acercaba. Faltaban tres días para la plantar. Y surgió un problema. Mi capitán. Habíamos pedido a casa que mandaran unas tracas. Una falla. Sin más cleta, no es una falla. Y resulta que el barco parece que no llegará por el temporal. Capitán Rosillo dio media vuelta encogido de hombros y moviendo la cabeza con sus manos entrelazadas a la espalda se retiró cabizbajo sumido en sus pensamientos. Los últimos días fueron de locos. Ensamblando piezas, dando retoques a la pintura. Había que hablar con la cocina también para que hubiera comida valenciana. No podía faltar de nada. Y así llegó el 18 de marzo de 1970. Durante la noche, los reclutas se esforzaron montando la falla y al toque de diana comenzó a sonar la música valenciana. Día de fiesta. A las 11 menos cuarto llegaba el capitán Rosillo que sería nombrado presidente de la falla del batallón de instrucción de reclutas. Posteriormente, la llegada de autoridades. El coronel jefe, acompañado de algunos notables saharauis de la Yemá, el parlamento saharaui. Jefes, oficiales y suboficiales con sus familias y todos los compañeros. Y por fin, la entrada de la fallera mayor, la señorita María José Rosillo Martín con su banda bordada por su madre del brazo de su padre, el capitán Rosillo. Todo el mundo estaba perplejo de lo logrado por aquellos valencianos. Durante todo el día hubo fiesta, concursos, partidos, paella y sangría. La música valenciana no dejaba de sonar y por un día Valencia estuvo presente en África. Pero llegó el momento de la mascleta y solo se disponía de unos pocos petardos que en ningún caso alcanzarían para dejar alto el pabellón. No todo se había conseguido. En aquel momento el capitán, que tenía a su lado al cornetín de órdenes, cogió el micrófono y dijo Una falla no es una falla y mandó tocar al cornetín. Rápidamente desde un campo cercano se iniciaba una serie de explosiones de material militar bueno, según parece en mal estado que se aprovechó para destruir a la vez que los pocos petardos que disponían. El capitán había logrado lo que en un principio parecía imposible que hubiera una verdadera más fleta las fallas se vivían al completo. la falla vida nueva ardió y la crema fue posiblemente una de las más emocionantes de su vida para todos aquellos valencianos que a miles de kilómetros de su hogar sintieron Valencia en su corazón. Al final del día aquella comisión fallera se cuadró delante de su capitán. A sus órdenes mi capitán misión cumplida. La falla del Sáhara se había conseguido. Felices fallas Valencia un saludo. de su capitán de su capitán que se había conseguido. la falla del Sáhara se había conseguido. La falla del Sáhara la falla del Sáhara se había conseguido. La falla del Sáhara